Bueno, esto se acaba ya, el último episodio en casa de Cristina Peloche, el último episodio de las noches de Playlist, lo hemos pasado genial y Cristina ha hecho unas croquetas buenísimas, buenísimas, exquisitas, entrar, verlo, deslizar y me decir qué os parecen. Atentos a lo que acabo de descubrir en la casa de mi amigo, mira, sales por aquí por la puerta y entras aquí a otra puerta. ¿Una pesadilla? Estamos Carlote y yo hablando de canciones antiguas y ha surgido una canción muy antigua y bueno, ha surgido varias y hemos dicho, ¿por qué no hablamos un poco de esto en Instagram? A ver quién se acuerda de estas canciones, ¿vale? Vamos a poner canciones antiquísimas. La primera ahí viene. ¡En mi vida! ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? Comenta, comenta. ¿Quién se la sabe? Tante, ¿a quién le importa lo que digan por aquí? Venga, tres minutos, tres minutos. ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Que estés junto a mí! Estoy en un sitio que se ha empezado a hacer famoso aquí en Miami porque toca música en directo y bebes vino, mira. Música en directo y vino. Vale, hemos salido de la terraza y resulta que es jodidamente grande. Mirad todo esto. O sea, el localito. El local pequeñito que parecía antes resulta que es súper grande. Pues estamos en Miami Beach. Hemos venido aquí, mirad, una sándwichería súper chula. Que, tío, está todo aquí en la calle. Nosotros estamos en la calle. Y aquí nos ponen los sándwiches. ¿Qué tal los sándwiches? ¿Qué tal? Horrible. Vaya. Y estamos en un bar así de Maramués. Que tiene una barra enorme que hace así como la u la gente. De todas las clases sentados alrededor de la barra. Fumando, fumando. Fumando, sí. La gente está fumando aquí dentro. Bueno, estamos por Miami Beach y me he encontrado con Bruno, mi amigo de Bolivia. Tío, increíble. Un saludo para toda la gente, para los seguidores y las seguidoras de mi amigo Jorgito Cremades. Qué tío más educado eres, ¿eh? Tengo ganas de llevar la Cream Fest a... No, la Cream Dollar Fest a Bolivia. O sea, que próximamente... Perfecto. Te tomamos la palabra, Bruno. Bruno Carlota, desde que estamos en Miami no paramos de levantarnos pronto. Hacemos ejercicio. Vamos, tomamos el sol, disfrutamos. Y crees que ahora... Bueno, hoy nos vamos, pero Carlota y yo no queremos despedirnos. Ayer escuchamos una historia de dónde estaba la mejor pizza de Miami y hemos venido a encontrarla. Chachan, estamos ya en la mesa. Chum, chum, chum. Y acabamos de conocer el Metro Mover, que es como... Porque va sobre ruedas, pero no como ruedas de metro. Bueno, como ruedas de carretera. Y es gratis. Es lo mejor. Y solo se mueve por un barrio. Pero esto es la hostia. Por aquí gratis. Bueno, mira, ¿ves? Ahí está lo de las ruedas que me refiría. A ver si se ve. Vaya. Hemos de llegar a Miami y primera parada. Santiago Bernabéu. Con Álvaro. Un choque. Vaya. ¡Santiago Bernabéu! A ver si el Madrid empieza con fuerza. ¡Hazlo por mí, Real Madrid! Aquí en el partido ha venido un chico a contarme un chiste. Cuéntalo, por favor. Fui el otro día a un bar y le dije al camarero. Camarero, que tengo un flan que tiene un pelo. Y dice, claro, claro, es que es de huevo. Me han enviado un chiste que dice... Oye, ¿qué tal fue la operación del oído? Y le dice el otro... Sí, 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 sí. Lo he pillado que... Que hipótesis... Sí, sí. Lo he pillado. Esto y está mal. Esto y está mal un gran cachondo. Señora que va por la calle y dice... ¡Taxi! Y dice, ¡Taxi! ¡Señora! ¡Taxi! Hay mucha gente que no ha visto el vídeo aún De los chupichistes Y aquí está la segunda parte Por eso me está la gente contando tantos chistes O sea, qué frío hace en Madrid Dentro del coche hace bajo Dentro del coche Menos 3 grados Menos 3 grados Y la gente normal con este frío respira Pero yo soy de los tontos que hacen Bueno, pues al final ha empezado así el sábado La búlga Y he metido el coche aquí No me he dado cuenta Y bueno, aquí estoy O sea, ayer Casi me cargó el coche de Carlota Hoy vengo aquí, que está todo lleno de motos Y me dejan en mi moto una cerveza Pero, ¿por qué siempre me dejan cerveza, tío? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Pues mucho mejor! ¡Hombre, por favor! ¡Con algo de estilo! ¡Cinco, arriba! ¡Tres! 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 ¡Vamos! ¡Estile! ¡Estilo style! Vamos a ver, Marta, cuente el chiste que quieres contar Vale, está entrando un ciego en un centro comercial Con su perro lazarillo Y va así Y dice Y empieza a hacer con el perro ¡Fum! 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 La disminente le dice ¿Le puedo llegar a algo? Y dice No, estoy echando un vistazo ¡Joder, rey! ¿Echando un vistazo? No me he pillado yo, tío Estoy echando un vistazo Marta, que nadie ha entendido tu chiste Explícalo bien O sea, el chico coge el perro Lleva el perro porque él no ve Y entonces el perro son sus ojos Entonces él empieza a echar un vistazo así Dándole vueltas al perro Es que nadie lo entiende ¡Fum! 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 Gracias.